Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. En el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer este arbolito muy rápido, fácil y bonito. Miren qué lindo. En unos minutitos y empezamos. Los materiales que vamos a utilizar para hacer este arbolito son tijeras y este papel en blanco. Ustedes pueden usar el color de papel que ustedes quieran, puede ser uno verde, rojo, el color que ustedes quieran mis amores. También si quieren escarsa para luego de que esté hecho echarle su escarchita por encima. También pueden hacerlo o también pueden pintarlo si lo hacen de color blanco. Empezamos. ¡Gracias! 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 Bueno mis amores, hasta aquí este video Espero que les haya gustado esta pequeña manualidad Si te gustó no olvides dar like, suscribirte Y nos vemos en la próxima ¡Bye!